En la perra de América cerca al puerto Un llanto de sirena escuché en el mar La luna estaba llena, silbaba el viento Mi corazón se llenó de sentimientos Y mi guitarra triste quería tocar No quise mirar su cuerpo ni su cara Porque ella me encantaba y pasaría sufrimiento En las aguas mi alma si la sentaba Porque ignoré su llanto, ella se me fue Más nunca la encontré y eso me dolió Cuando la vi apoyar, darle mi querer Y ella también que me brinde su amor No quise mirar su cuerpo ni su cara Porque ella me encantaba Y pasaría sufrimiento en las aguas Mi alma si la sentaba Ay, 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 mi amor Dano Marcela, Olivia y Ángel David Aquí canta su papá Dos décadas pasaron, volví a la pena Antes de comenzar las fiestas del mar Tenían muchos deseos mis ojos de verla Para ponerle en su cuello un collar de perlas Pero las cosas no se pudieron dar Y me fui para la sierra Y a un indio Tairona le hablé del tema Para que recé por ella Y haga que regrese a calmar mi pena El indio Tairona triste me confesó Que la sirena tiene herido el corazón Y en otras playas muy lejanas se perdió Mis ojos no aguantan el llanto ni el dolor No quise mirar su cuerpo ni su cara Porque ella me encantaba Y pasaría sufrimiento en las aguas Mi alma si la sentaba No quise mirar su cuerpo ni su cara Porque ella me encantaba Y pasaría sufrimiento en las aguas Mi alma si la sentaba Y pasaría sufrimiento en las aguas